Top Experimentos Más Crueles en Seres Humanos ¿El perro es el mejor amigo del hombre y el hombre es el peor enemigo del hombre? Si no es así, ¿cómo se explican los siguientes experimentos? Crueldad en su máxima expresión Muerte Pruebas llenas de agonía y sufrimiento por parte de personas poderosas que se aprovechan de los débiles. Hoy traemos los experimentos más crueles realizados en seres humanos. Desde experimentos con supuestos fines medicinales hasta crímenes de lesa humanidad que por un momento fueron legales y hasta ahora no se sabe si los criminales que lo cometieron están pagando por lo que hicieron. Pero antes suscríbete a nuestro canal, Diluvio de Datos para que te enteres de nuestros videos nuevos con los tops y curiosidades más sorprendentes del mundo. Ahora sí, ¡comencemos! Número 1 Los experimentos médicos nazis Si quieres saber de algo que fue verdaderamente despeluznante, debes conocer los experimentos médicos de la Alemania nazi. Durante el tiempo que los nazis gobernaron Alemania, impusieron a la fuerza su forma de pensar y hacer las cosas. Además de someter a las personas a diferentes experimentos inhumanos. Como los experimentos realizados por Joseph Mengele, un reconocido médico de la SS en Auschwitz. Uno de sus experimentos crueles más famosos fue el de experimentar con gemelos. Este se basó en probar varias teorías relacionadas a la raza. La mayoría de ellos murieron en el proceso. En este tiempo también se usaban presos para probar tratamientos medicinales, con el objetivo de curar virus e infecciones virales de la época. Además de utilizarlos como muñecos de prueba para comprobar la eficacia de sus armamentos químicos. También se ponía a prueba el cuerpo humano colocándolos en cámaras de refrigeración bajo cero o de baja presión. Todo esto con el fin de ver hasta dónde puede llegar el ser humano en una situación similar al de guerra en una aeronave. Lo más curioso de esto es que Mengele, responsable de todos estos crímenes, no fue del todo juzgado, ya que recibió inmunidad y escapó a Sudamérica, lugar donde moriría años después, exactamente en 1979, en Brasil. ¿Y dónde estaban las organizaciones internacionales que defendían los derechos humanos para esa época? Número 2. Proyecto Aversión. Este proyecto fue llevado a cabo en Sudáfrica, considerado como un experimento psicológico de poca ética. ¿Se basaba en cambiar la conducta homosexual en ciudadanos de este país? En ese momento se crearon leyes en contra de la homosexualidad, y esta era una de las supuestas curas que ofrecía el gobierno del momento. Para aquel momento en el país africano se declaró la homosexualidad como una enfermedad mental, y ser gay se veía como algo anormal. Un grupo de psicólogos comenzaron a aplicar tratamientos y curas que eran inhumanas. Se trataba de terapia electroconvulsiva y el uso de drogas forzosamente en cada persona que se considerara gay. Como eso no funcionaba, se llevó a cabo un proceso de terapia hormonal, que finalizaba en una castración química. Todo esto fue de forma violenta y forzada, sin el consentimiento de las personas que estuvieron en tratamiento. Quien llevó a cabo este experimento fue Aubrey Levine. Definitivamente eso no hubiera podido suceder en nuestra época. No me imaginarían las enormes marchas y protestas, ¿no? Número 3 Vuelos de prueba A prueba de muerte En la década de los 60, había ejércitos que ponían a prueba a sus pilotos y la tripulación de la peor manera. Subían en un avión a varios soldados de la aviación y les decían que el avión tenía fallas, obligándolos a aterrizar en el agua, para así probar sus habilidades bajo situaciones de presión y riesgo. Lo peor de este caso es que el ejército les dejaba una carta en el avión que podía ser leída solo cuando estuvieran volando. Esta carta traía un formulario con un seguro de accidentes, donde dejaba en claro que el ejército no se hacía responsable de ninguna muerte o alguna lesión. ¿Te atreverías a probar un vuelo de estos? ¿O no tienes seguro médico? Definitivamente nunca me apuntaré al ejército. Número 4 Resucitando a los muertos Un científico en 1930 trató de resucitar a una persona con un método que para él era seguro, y que pensó que funcionaría. De la Universidad de California, Robert Cornish estaba obsesionado con revivir a alguien, y su mejor idea fue inyectarle adrenalina, anticoagulantes, mientras intubaba un cuerpo con oxígeno. Todo esto para hacer circular la sangre. En algún momento lo consiguió hacer con perros muertos, pero en el momento que lo iba a hacer con un preso, que fue condenado a muerte, las autoridades estatales le negaron el permiso de última hora, por miedo a que sí funcionara esa técnica tan macabra. Definitivamente este tipo sí que estaba loco. Número 5 ¿Quién necesita dormir? Durante un tiempo, en los años 60, se llevó a cabo un experimento relacionado al sueño, donde la idea era demostrar los límites del cuerpo humano. En este caso se quería demostrar cuánto podía aguantar un ser humano sin dormir, y para ello se necesitó de un par de voluntarios, y varias pruebas que no fueron nada agradables. Se llevó a cabo por el profesor Ian Oswald, donde sometió a varios voluntarios, que no fueron nada voluntarios, a pruebas inhumanas, desde música muy alta para mantenerlos activos, descargas eléctricas, cinta adhesiva en sus ojos, y flashes directamente en su cara. Sorprendente lo cruel es que podemos llegar a ser, ¿no? Número 6 Experimentos con gas mostaza y fosgeno Los experimentos de los nazis parecen no tener un fin, porque aún siguen sorprendiéndonos en nuestro top. Los nazis tomaban personas en campos de concentración para observar cuáles eran los efectos del gas mostaza y otras sustancias en el cuerpo. Esto se hacía con el objetivo de ver qué tan difícil era curar heridas por ataques químicos, conservando así la información, mejorando las curas para ponerlas en práctica en el campo de batalla. Los nazis y sus crueldades Estos fueron los experimentos más crueles que se realizaron en humanos. Si de repente conoces algún otro experimento por el estilo, sería bueno que me lo dejaras saber. Esto ha sido todo por ahora, pero estoy seguro que nos vamos a ver en una futura ocasión. Esto es diluvio de datos. Antes de irte me gustaría pedirte que por favor me regales un buen like, te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones para que estés al tanto de cada vez que subamos. Nuevo contenido acá a tu canal, Diluvio de Datos. Por ahora nos despedimos, pero estoy 100% seguro que nos vamos a ver en una futura ocasión. ¡Hasta la próxima! Y muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto junto a nosotros. En Diluvio de Datos te lo agradecemos. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Gracias!